Con una serie de incentivos, buen trato, motivación, capacitación y oportunidades de crecimiento laboral, conocidas como salario moral, se busca mantener a los trabajadores en los empleos formales y hacer que permanezcan fieles a una empresa. Así lo comentó José Antonio Ayala, director corporativo de Recursos Humanos del Grupo Marival, quien expuso que más allá del salario económico, hay una serie de factores que pueden contribuir a que los colaboradores se queden a laborar y no renuncien a las primeras de cambios. Es a través de todos los elementos cualitativos, de todo lo que viene siendo precisamente ese salario moral, esa parte intangible que les das. Eso es lo que es mucho, muy importante. Está todo lo cuantitativo, que es el salario que le das, lo que perciben en dinero, pero lo cualitativo es el trato, el servicio, todo aquello que integra, lo que recibe completamente el colaborador. Eso es lo importante. Comentó que más que pensar en quienes hacen falta, se tiene que aprovechar el talento de los equipos presentes que hacen que las cosas sucedan y se empeñan en exceder las expectativas de los huéspedes. Sobre los nuevos colaboradores de la empresa, el directivo dijo que es muy importante saber transmitir la filosofía que genera un sentido de pertenencia y de compromiso, algo que con motivación se entrega de forma voluntaria. Pues mira, más que nada es muy importante saber transmitir esta filosofía que nos permite sentirnos integrados y pertenecientes a un gran equipo, que genera un sentido de pertenencia y de compromiso. Repito, esto que hoy vivimos y recibimos es producto de un gran equipo, es producto del compromiso de muchísima gente y eso solo la gente lo entrega voluntariamente, no es algo que le excita. Entonces es esa mística del grupo, es esa forma de trabajar en equipo la que nos lleva precisamente a hacerlo. Y eso es lo que buscamos inculcar e impulsar en cada uno de nuestros nuevos colaboradores. Y es que la falta de personal se ha convertido en el principal reto de la industria turística en esta región, ya que difícilmente se tiene equipos completos. Sin embargo, la operación cotidiana se tiene que cumplir y dar resultados que satisfagan a los huéspedes. Acerca del reciente recibimiento de galardones de la empresa de intercambio vacacional RCI, el ejecutivo, con varios años de experiencia en la hotelería, mencionó que se trata del logro de un equipo de más de 1.800 colaboradores en tres desarrollos turísticos. Y a pesar de los retos que hay en la zona, de que puede faltar personal en ocasiones, de que es difícil encontrar la contratación para tener costafo incompleto, lo importante son los que tienen, los que están, los que día con día trabajan y se comprometen. Eso creo que es el mensaje más claro de esto, porque es un logro de un gran equipo, de una gran familia, de todos quienes formamos parte de la familia Maribaldi. El ejecutivo agregó que el hecho de refrendar los logros quiere decir que se tiene un ritmo consistente de servicios, que los retos se han superado y que siguen en altos estándares de calidad y apreciación que tienen los huéspedes por la experiencia que viven y se llevan tras su estancia en los establecimientos de ese grupo. Con imágenes de Ángel Martínez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.